Hola, ¿qué tal? Hoy estamos acá en el Centro Renacer para hablar de algunas de las dificultades del aprendizaje que en general se las llama alteraciones del desarrollo que se encuentran en la infancia. En general estas alteraciones se detectan en la etapa escolar. Las más conocidas, las que últimamente se están escuchando mucho, son la dislexia, la discalculia, la disortografía. Y también una de las que vamos a hablar hoy es la disfasia. Hoy vamos a detenernos en explicar un poquito qué es la disfasia infantil. La disfasia infantil es una de las alteraciones más frecuentes del lenguaje que se expresa en alteraciones que pueden ser variables, ya sea un retraso simple del lenguaje que con buena estimulación se supera, y retrasos severos o moderados del lenguaje que son de una evolución más lenta y difícil y requieren de apoyo pedagógico y fonoaudiológico. En este ámbito de los trastornos moderados o severos se inserta la disfasia. Los trastornos moderados en general son los que aparecen en la edad escolar a niveles de quinto, sexto grado, cuarto, más o menos, que los docentes ya empiezan a ver que los niños por ahí tienen dificultades en la comprensión, en la expresión verbal, entonces dicen por ahí que tienen problemas en lengua. Entonces surge la consulta porque en el área de lengua tienen dificultades o en la comprensión de algunos textos. En general la disfasia suele venir acompañada de otras alteraciones en otras áreas como por ejemplo la coordinación de movimientos finos, en la interacción social y también en algunos trastornos de la conducta, leves, ¿no es cierto? En ocasiones estos niños presentan dificultad para los cambios, son niños, digamos, poco flexibles, rígidos, entonces esto también complica el diagnóstico. Se hace muy difícil el diagnóstico porque son niños por ahí muy organizados, pero a la hora de la comprensión verbal tienen dificultades. En general hay un consenso general en los profesionales en lo que es el origen de la disfasia todos coincidimos en que no hay una alteración orgánica, o sea que en un trazado de un electroencefalograma no se observa ninguna alteración. Sí es una disfunción, pero no existe un acuerdo general en todos los profesionales de cómo diagnosticar y cómo llegar al diagnóstico final que sería la disfasia. Estos niños en general tienen retrasos en la adquisición del lenguaje y en la adquisición no sólo del lenguaje hablado, o sea de la pronunciación, sino de la estructuración del lenguaje. O sea, a nivel gramatical por ahí construyen frases en forma desordenada o con verbos en infinitivo y demás. A nivel del uso del lenguaje es frecuente observar dificultades, por ejemplo, para mantener una conversación compleja, establecer por ahí sus turnos para hablar. Generalmente usan palabras simples, frases muy cortas, que esto le ocasiona por ahí dificultades para insertarse en su mundo social. En ocasiones los niños con disfasia utilizan gestos para compensar lo que no pueden decir y entonces así es como que pueden ser entendidos y se apoyan mucho en la gestualidad. Es común observar en estos niños graves dificultades para la comprensión de textos en lo que es el lenguaje a mayor complejidad. Por eso aparecen generalmente, se diagnostican en quinto o sexto grado cuando tienen que comprender material por ahí un poco más complejo. Es importante destacar que todo niño que presente dificultades del lenguaje no es necesario que tenga disfasia. Hay algunos que sí, por eso es importantísimo un buen diagnóstico interdisciplinario. ¿Por qué? Porque no solo por ahí la disfasia la pueden diagnosticar un fonaudiólogo o una psicopedagoga, sino que también tenemos que tener el apoyo de un neuropediatra para confirmar nuestras sospechas. El tratamiento de los niños con disfasia es lento y en ocasiones es dificultoso. Entonces, generalmente se hace un trabajo mancomunado con la escuela, o sea, con la persona que también les hace el apoyo pedagógico, porque en general en las escuelas se sabe poco de lo que es la disfasia y es un trastorno frecuente. Entonces, es necesario por ahí trabajar en equipo con las escuelas para poder entender de qué se trata. No hay alteraciones de la inteligencia, pero sí de la comprensión verbal. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando lo descubrimos a edad temprana es ir ayudando a construir el lenguaje. Esto se hace buscando por ahí temas de interés o vínculos que son significativos para este niño para ir construyendo su lenguaje y estructurándolo gramaticalmente de manera correcta. Una forma de ayudar a los niños con disfasia es por ahí proporcionarle claves gestuales o contextuales que le permitan la comprensión. Es importante desde ya el trabajo interdisciplinario para salir adelante. Tiene buen pronóstico, los niños salen adelante, pero apoyados por un equipo. Muchas gracias.